En el video de hoy estaremos viendo a una cubana adaptándose a la vida mexicana. Nuestra hermana cubana va a estar enseñándonos algunos puntos que le han sido novedosos en esta nueva vida que inicia en la Ciudad de México. ¡Hola, hola, hola! Un video nuevo. Otra tarde sentados. Nuevamente contigo para estar viendo un nuevo video. ¡Eres Liz Van y yo soy Carla! Y en un nuevo video. Hoy vamos a estar reaccionando a Alita Ward. Que va a estar contándonos cómo se adapta a la vida en México. Ella es cubana y va a ser una brother de nosotros. Así que vamos a estar viendo qué nos cuenta en el video de hoy. Suscríbete a las redes sociales que nos encontrarás como piensa en todas las plataformas. Gracias por ya formar parte de nuestro canal. Y si no lo has hecho, por favor, corre y suscríbete porque ya somos más de 24.000 suscriptores. Y por ello estamos celebrándolo y le estamos regalando unos abrigos. Así que por favor participa en el sorteo donde te puedes ganar uno de estos. Y puedes tener un pedacito de nosotros si es que nos quieres así. Pues participa en el sorteo que ahí vas a estar para ganártelo. Y sin más, ¿qué vas a decir? Bueno, a ver, dime, aporta, aporta, aporta. Que es para comentarles cómo es lo de participar en el sorteo. Ah, bueno, dale, dale, dale. Tienes que estar suscrito. Y en el video que pongas, ¿sabes? El comentario de hashtag free and time aniversario. No, a ver, en cualquier video. En cualquier video puedes poner el hashtag free and time aniversario. Y son puntos que vas a ir acumulando. ¿Para qué? Para tener más oportunidades de ganar. Y ve a Telegram. Si vas a Telegram, más oportunidades todavía. Y como plus vas a tener Telegram. Porque en Telegram te podemos dar algún código o algo para que te postules más. Así que así el video de hoy y empezamos ya. Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. Como pueden ver, el video de hoy va a ser en la calle. Y pues bueno, vamos a estar hablando acerca de mi primer mes aquí en México. Cómo va toda mi adaptación. Porque bueno, este mes he pasado por bastantes cosas que ustedes no saben. Y en fin, vamos a estar hablando de muchísimas cosas. Y espero que a ustedes les guste este video. Recuerda suscribirte, es que es importante para mí. Que le prendas a la campanita. Que se encuentre al lado por donde suscribiste. Que le des like, que comentes. Y vamos a comenzar. Alita en México. Como muchos de ustedes ya saben, estoy ahora mismo en la Ciudad de México. Llegué aquí el 25 de agosto. Porque, ¿qué es lo que sucede? Los primeros días que yo tengo aquí en México, pues los paso en Cancún. Pues conociendo un poco sobre la cultura mexicana, sobre la Riviera Maya. Y bueno, pues toda esta zona. Y todos estos videos que ustedes vieron, pues los grabé en esos días. Ahora, ¿qué pasa? Me vengo para Ciudad de México. Evidentemente, es una ciudad totalmente opuesta a La Habana, ¿no? De la ciudad donde yo vengo. Y una de las primeras cosas que a mí me llama la atención. Primero es la cantidad de puestos. Ejemplo, mira. Aquí mismo tenemos una farmacia del ahorro. Yo no sabía ni que existían. Aparte de todas las, ¿cómo se puede decir? Todas las promociones que ves por todos lados y todos lados y todos lados. Es increíble. Y algo que había dicho en otro video es la cantidad de carros que hay. Y los semáforos. No nos entendía al inicio. Para nada. No, no sé. No sé. Pero yo no nos entendía. Eso es lo primero. Lo segundo. El transporte. Mira, esto es una de las primeras cosas. Es de los primeros puntos que vamos a tocar. Mira, esto me encanta. Esto de México. Esos lugares así en la calle. Me encantan. Es una cosa que amo de México. Hay gente que no le gusta. Pero a mí me encanta. ¿Qué te digo? Entonces, ¿sabes? Mira, esto es uno de los primeros puntos. Esto me encanta. Me encanta ver todos los lugares estos de comida callejera. De verdad, me parece súper, súper, súper interesante, ¿no? Y como que le da vida. A ver, yo sería uno de los que fuera a esos lugares de la calle. Yo pasara por cada uno a ver qué es lo que venden, qué es lo que me puedo comer. Hay que ver. Lo de los supermercados, ajá, ok, está bien. Pero ahí, como que tú ves cuando te lo preparan. Y tú ves todo lo que tiene. Y es acabado de hacer, ¿sabes? Y entonces es bastante fresco. De hecho. Y entonces, me gusta cantidad. Otro punto que ella dice que es bastante sorprendente es el de las promociones que tiene en las calles. Es que aquí en Cuba no existe. Y las pocas que existen son políticas para efemérides, algún héroe, o que te estás acercando a algún lugar, ¿sabes? Cosas así. Ser culto es la única manera de ser libre. José Martí, esa es la única posibilidad. En todo, en cualquier lugar tú ves eso. Y ¿sabes? Alguna elección que haya, alguna frase política del momento. Bueno, se montan carteles y eso es las promociones que se ven. Pero promociones de un jabón, un champú, un mercado. No, ni por el televisor. No, no, no. Nada de eso. En el televisor lo que ponen es... Política y cultural. Política y cultural. ¿Sabes? Un concierto, algo. Ayer lo que vi es que estaban dándole tipo, un escritor hizo ahí unos libros. Y le estaban en La Habana, van a publicarlos ya. Ve, cosas así. Por eso es que vamos a ver qué más le sorprende a ella, pero esas cosas coincidimos totalmente. A la ciudad. Como primer punto, vamos a hablar acerca del transporte. Señores, aquí y ahí, de todo tipo. Una de las cosas que más me ha impresionado es, aparte de la cantidad de carros, de la cantidad de semáforos, es las guaguas. Lo que vendría siendo el equivalente. Lo que vendría siendo el P11 mexicano. Y aquí se llama Metrobús. El Metrobús es como los P11, como el P3, pero en vez de tener dos vagones, tienes tres vagones. Imagínate lo grande que es. Y además, imagínense cómo es el nivel que aquí las guaguas tienen una zona para mujeres y la zona que le llaman zona mixta. A mí eso me explotó la cabeza. Eso, hasta donde sé, está, ¿sabes? Esa zona femenina, ¿no? Por el acoso a las mujeres y todo este tema que a mí me resulta bastante interesante. La primera vez que lo vi yo me quedo así como que, ¿what? No puede ser. Miren, para que ustedes... Mirad, en el sitio de carro que están pasando, en un momentico. Es increíble. Y las camionetas, señores. Hay unos carros. Pero los vanes así. Pero unos carros que tú dices, estos valen millones. A mí, como gente aquí de México me han dicho, este carro puede costar 2 millones, 4 millones de pesos mexicanos. Que creo que un millón son como 120 mil pesos. 120 mil dólares estadounidenses. Entonces, más o menos saquen la cuenta. Es increíble. Vamos, crucen conmigo. Entonces, mi gente, eso es una de las cosas que me sorprende. La cantidad de carros modernos que llegas a ver. Y carros tipo Ferrari, Lamborghini. Que tú te quedas en plan, ¿what? Pero bueno, nada. Entonces, volviendo a lo que estábamos conversando ahora mismo. El tema de... Mira, ya que menciona eso de los carros, uno también es así aquí también, ¿sabes? Cuando tú ves un carro, un carro. Un carro bueno. Malito, ahí está el amigo que dice, se lo presté yo. Exactamente. ¿Sabes? Porque aquí empezaron a hacer ventas de carros solamente en La Habana. Y entonces, solo personas que tengan esa cantidad de dinero. Porque aquel carro vale 3 veces de lo que vale ya. O 4 o 5 veces. Y entonces, cuando lo ves, tú dices, oh... Y les ve la chapa. Y si la chapa es el numerito que tiene otra pegada el de eso. Y si dice que es particular, tú dices, oh... Como tiene dinero el men. Y entonces, ¿sabes? Uno también se fija en eso. Imagínate que son todos carros modernos. Aquí no. Aquí la mayoría son Lada, Almendrones, esas cosas, ¿sabes? Ya casi no hay tantos almendrones. Ya casi no hay. No, aquí no, casi no hay, pero en La Habana sí, en La Habana sí hay cantidad. En La Habana sí. En La Habana tuve cantidad. El metrobús. Eso me impresionó. Y el metrobús es con una tarjetica como esta. Tú haces tiquitín y aquello ya te cobra. Que curiosamente, para mí fue bien chistoso como yo tuve esta tarjeta. Porque era que un día yo estaba en un parque normal. Viene un muchacho de México, le sienta al lado mío, empezamos a conversar. Y el muchacho, como que empezamos, no, que yo tenía que ir a otro lugar, pero no tenía ya ni batería. Y yo le dije, no, caminando, tú sabes, yo vengo del cubo. Y uno camina para todos lados. Y me dijo, no, coge, mira, coge el metro. Y yo, no tengo tarjeta. Bueno, la cuestión fue, es que coge, coge no, va, toma una de las que tenía, que era esta. Y me las regala, señores, yo intenté, sabe, pagárselas y él no quiso. Entonces, yo dije, wow, qué bien. Entonces, a veces me, yo digo, mira las cosas, ¿no? Para que vean cómo son. Tuvo suerte, qué bueno. Oye, que eso está bien peculiar, lo de la zona de mujeres. Mmm, bastante. Bueno, ahí se nos fue una guagua, pero no importa, porque va a venir la otra. Algo que he aprendido también, que no puedo costurarme, porque ya hay una guagua, ¿sabes? Va a venir otra. Pasemos al siguiente punto. El siguiente punto, sí. Otra cosa que sorprende, antes de pasar para el otro punto, como dice ella. ¿Viste las paradas? Aquí hay veces que son, simplemente está el postecito que te indica que es una parada. Y a veces no está ni el postecito. Exactamente, ¿sabes? Hay veces que te enganchan el logotipo como de la guagua y eso, en una mata, porque no está el postecito y ya. ¿Sabes? Muchas del, no del centro del pueblo, de lo alrededor, estadio y eso, si tienen su, eh, si tipo la parada bien hecha. En el Cidespino hay una y les robaron los asientos. ¿Ves? Por eso es que aquí muchas veces no hacen nada, porque aquí mismo las personas no dejan que avance el país, ¿sabes? Entonces, continuamos. Sin lugares a dudas, creo que es la tranquilidad que al menos yo tengo, de cierta manera, ¿no? En cuestiones de los alimentos, señores. Es una realidad muy brusca, digámoslo así, con respecto a Cuba, México, que vas al mercado y tienes de todo. Así que ahora mismo vamos a ir al mercado. Y te voy a decir, ¿sabes? La tranquilidad de que lo único que tienes que tener es dinero para ir a comprar y ya está. Y les cuento. Tuve un problema hoy con esto de la comida, porque en donde me estoy quedando, pues el lugar que me dieron del, bueno, es como un refrigerador o un minibar. Bueno, un refrigerador pero pequeño, yo había comprado comida como para 15 días en cuestiones mecánicas y así. Porque en mi mente, bueno, tengo que asegurar. Esa es otra cosa. La mentalidad que se te queda. Como que, ay, 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 ay. Como que los primeros días, ¿tú sabes qué es lo que me pasaba? Que sentía que tenía que comprar, 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 porque como que se me iba a acabar. Un ejemplo, se te estaba acabando el aceite. Y en mi mente es, ya tengo que comprar aceite. Y después aquí, después cuando ya llevas un tiempito, te das cuenta de cálmate, relájate. Porque al final, ¿sabes? Vas, compras y ya está. No, 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 ¿sabes? No pasa gran connotación eso. Pero es increíble. Así que, así que ahora, vámonos para el mercado, vámonos a comprar, porque les digo. A ver, perdonen que estamos parando demasiado el video, pero es que hay mucho que comentar. Hay que comentar. A ver, muchas veces la preocupación de aquí es que cuando se está acabando antes, ya tienes que darte cuenta una semana, dos semanas, un mes antes. Sí, mi mamá no me quiere hacer mayonesa, porque dice que no. Oye, hay que guardar. Mami, tienes un pomo ahí, pero es para el mes que viene. Exacto, entiendes. Tú tienes que estar con la preocupación y estar pendiente con la comida. Cuando llegas a esa realidad de allá, como dice ella, te transmite. Es que, como dice ella, es que sientes que se te va a acabar. Y no lo vas a encontrar, y que no lo vas a encontrar. Tienes que comprar en cantidad, porque ya mañana no hay. Exacto, y entonces lo que pasa es que tú vas a cocinar el día antes y tú dices, ¡Ay, se me acabó el aceite! Mañana tengo que ir a comprar. Vas a tu supermercado y compras. Esa es la realidad de ustedes, de allá de México, por ejemplo. ¿Sabes? Tienes la opción. Ah, conseguir el dinero a lo mejor se te es difícil, pero tú trabajas y lo consigues. A ver, las cosas que nosotros tenemos, ¿sabes? Nuestra imaginación en México. Tú trabajas para ganar dinero. Exacto. El dinero, ya como tú lo gastas, son otros 20 pesos. Si trabajas duro, es para ganar dinero. Entiendes, porque aquí muchas veces tú trabajas duro y es para comida nada más. Exacto. Y lo básico. Entonces, es complicado. Es muy complicado y muy difícil. Porque hay veces que uno tiene que salir un día a distraerte, comprarte algo. Aquí comprarte ropa se te hace demasiado difícil y es un lujo. Oye, a uno, por lo menos a mí me compran ropa no más para mi cumpleaños. ¿Sabes? Una ropita y en lo que va del año más o menos vas tirando dos, tres. Sí, que es un pulogarcito, que sí, un chorcito, que sí. Cada tres meses uno siempre. No, y para de zapatos. No, el par de zapatos sí es lo que es. Es uno solo para todos si acaso. Oye, llevo con el voto un año. Continuado. La carne, como que en el refrigeradorcito que tengo, se me echó a perder y me dio una... Ay, Dios mío, una tristeza, una lástima, ¿sabes? Sabiendo como en mi país que está pasando tanta dificultad y tantas cosas, tener que botar un paquete de tres muslos, después vistes de puerco. Horrible, horrible, pero voy a tener que cambiarlo porque es que no me está funcionando ahí. Pasemos ahora por el río Bravo. El puentecito está que inventaron ahí y parece que están construyendo ahí, o no sé, no sé, no sé, pero algo están haciendo. No, mi gente, entremos entonces a comprar la comida. Es para que no usemos sin nada. Vamos hasta el final. De hecho, tengo que decirles, es la primera vez mía. En este supermercado se llama Sumesa Oaxaca. A ver. A ver qué compramos. Es un supermercado más minorista a lo que hemos visto. Oigan, estaba viendo el precio y aquí las cosas están más grandes. Se parecen mucho los de aquí. A ver si en pesos. Se parecen mucho los de aquí porque el techo bajito, ¿sabes? Ah, se parece a las tiendas. Ajá, ¿sabes? A las tiendas de aquí que es más chiquita. Pero las tiendas no son de comida. No los productos. Esas tiendas no son de comida. Exacto, no de productos, sino que es más reducido, ¿sabes? Los supermercados que acostumbramos a ver aquí son naves gigantescas y enormes. Ajá. Y ese es más chiquito, ¿sabes? Ese se ve que es para el pueblo. Y abundante. Y abundante. Esto y en la bodega Urrera donde yo comprado. Ya mira, tú vas a seguir comiendo pollo. Entonces, creo que nos vamos a ir para la bodega Urrera. Mami, hay que ahorrar. Esto cuesta 143.86 pesos, está caro. Así que, vámonos para la bodega, que ahí todo está más barato. Bueno, mejor precio, no es carquete barato. Bueno, a mi percepción. Lo que tengo es que comprarme un agua. Ay, a ver a cómo gusta el agua aquí. Estás muy bien. Gracias, Iván. Ah, no, no, no. Bueno, un gusto, de verdad. ¿Siete y cincuenta? Sí. Me acabo de encontrar con uno de ustedes en el mercado. Es que te digo hoy a ti que esto es muy... Mira, me he encontrado con muchos de ustedes en el mercado, en un museo, en el metrobús. Y es increíble. Yo creo que pensaba que en México no me hubiera encontrado a nadie. Para que veas. Llegamos a Bodeos, a Urrera. Y les voy a enseñar la diferencia de precios para que ustedes vean. En dos proteínas los voy a comprar. Bueno, como hay gente. Ay, ¿sabes la satisfacción de encontrarte un suscriptor por la calle y que te salude eso? Mira, nosotros hemos tenido personas que nos han visto y se... ¿sabes? Por ejemplo, Joseph, ¿te acuerdas? Joseph... Exacto. Pero son personas que cuando nos conocen en persona nos volvemos súper amigos de esa persona, ¿sabes? Y nos llevamos bien, ¿sabes? Y siempre nos acordamos de ellos como... Porque es como ese 1% que hemos visto. Ese 1% de personas que nos han visto a nosotros. Siempre nos quedamos así, ¿sabes? Como amigos y, ¿sabes? Como familia. Porque es súper bonito. Oye, Joseph, me acuerdo cuando nos los topamos en el evento de Halloween. Sí, del año pasado. Y dice, Friends Time, me mira y dice, producción. ¿Sabes? Es súper cómico. Y entonces, él, de por cierto, no sé si me está viendo, yo pienso que no. Porque somos tantos videos que estamos subiendo ahora que... Él nos veía cuando subíamos videos en el otro canal y poquito. Que me acuerdo que él nos vio cuando estábamos grabando el video del vlog de los 15 de Keira, que fuimos a la piscina. Él pasó por la calle y nos vio. Y dijo, ah, estos charmos aquí te están grabando, no sé qué cosa. Y a partir de ahí nos empezó a seguir. Y bueno, ya se volvió panita de nosotros y todas esas cosas, ¿sabes? Y entonces, ese 1% es súper satisfactorio, ¿sabes? Porque tú dices, ah, chico, te conocen, ¿sabes? Es súper bonito eso. Es como que sientes que sí hay personas ahí. Porque, a ver, ahora, mira. Ahora nosotros, que nos comentan y todo eso, sabemos que están ahí, ¿sabes? Pero cuando te los topas en la calle, es cuando tú dices, sí, 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 no soy esposo, nada. Continuamos. Eso le dicen bodega. A ver, ¿dónde fue que vi el pollo? La del cobre. Ay, pero que no tengo que estarlo, quitándole el pellejo. Ay, no estoy para eso. Por 25 pesos. Tres munditos, miren ahí. Súper bien. Y ahí hasta de 21, de 20 pesos. Es increíble. Ok, he comprado estas dos cosas, pollo 25 y chuletón ahumado 35. Voy a ver si compro un chuletón y unas toallitas húmedas. Y ya, y nos vamos. Bueno, compré unas otras cositas que también me hacían falta. Bueno, les presento, este es el Parque España, así que un saludo para toda la gente. Mira, si tú tuvieras la oportunidad, Carla, de ir a un supermercado, ¿qué sería lo esencial que tú siempre comprarías toda la semana? Aparte de la comida, compraría algunos dulces, muchas snacks y bebidas. Sí, muchas cosas para picar, ¿sabes? Soy muy, es que yo como, y tú me ves de momento en el frío, tú no comiste, sí, pero es que... Sí, pero eso es por la escasez y la ansiedad que hay. Pero mira, yo soy de las personas que compraría cosas para picar, tipo jamón y esas cosas para complementarlas con el pan. Yo compraría tanto jamón, yo compraría más doritos, chetos... Sí, a ver, también, pero no se vuelva tan comida chatarra, tienes que comer también nutrientes, ¿sabes? Oye, que mi pan de toda la vida... Sí, pero el pan tiene sus cosas. Como es el jugo, a mí no me puede faltar si tuviera la oportunidad. Sí. Un buen refresco, un jugo, ¿sabes? Es algo que tú no necesitas. Oye, amo los batidos, los amo. Los batidos. Frutas, compraría frutas para ser batido. No, a mí no me gustan tanto las frutas, me gustan... Pero si tú compras tu naranja, que tú las exprimas... ¡Ay, qué rico! A mí las únicas frutas que me gustan son el guineo, que allá le dicen plátano. Le dicen banana. Banana, banana. Y yo, banana. Banana, banana, banana. Ya, continuamos. España, allá delante hay como un parquecito de los perros. Y curiosamente, es que es una cosa increíble. Increíble, increíble. Aquí piensan en todo. En todo. Imagínense que en el parquecito hay como un área de perros chiquiticos, más pequeños, ¿no? Y otra área en donde están los perros más grandes. ¿Entiendes? Miren, esta. ¿Seu se clasifica en un perro grande o en chiquito? Intermedio. Pero es que... Porque todavía está creciendo. Pero en modo raza... Pero en modo raza... No, él vive jugando y todo eso. Mira lo que me hizo. Por eso... Actúa como uno grande. No, los grandes ya no tienen fundamento, Carla. Los grandes están ahí y si van a robar, te muerden. ¿Entiendes? No como el tuyo que vive saltando, que parece más un conejo que un perro. No me lo critico. Imagino que es como el área de los perros más grandes. Porque bueno, se ven más grandes. Y entonces, esta otra área... Se puede. Estamos en Cautemoc. En... Sí, Cautemoc. Ah, no sé si es Colonia. En la Alcaldía Cautemoc. Miren. ¿Ves? Entonces, esta es la otra zona. Entonces, esto son cosas que tú nunca habías visto antes. Porque en tu país esto no lo hay. Entonces, te podrás imaginar. Y si cuesta... A ver, lo que pasa es lo siguiente. Y pienso que el problema... Ay, como paramos. Somos unas cotones. Lo que pasa es que yo pienso... Y el problema es cuál es. Que al aquí haber tanta necesidad... En todos los sectores... En lo único que se piensa es... En cómo salir de esa escasez. O cómo intentar salir de esa escasez. ¿Sabes? Y entonces, allá... Como ya no está esa preocupación constante... Empiezas a analizar... Es como el monopolio. Es como el monopolio. Y los vas mejorando. Cuando tú compras todos tus terrenos, los vas mejorando. Los vas mejorando. ¿Entiendes? Por ejemplo... Tú innovas cosas, ¿sabes? Porque ahora tú, por ejemplo... Tú tienes un medio de transporte. Pero no funciona bien. Tú tienes que estar constantemente... Ahí. Pero encima de ese. Pero si ya tú tienes un transporte que te funciona... Entonces tú dices... Bueno, vamos a crear otro medio de transporte. El metro. Y entonces tú creas el metro. Y sabes... Pero como no está la crisis en todos los sectores... Es estancado en todos los sectores. Y no se avanza en proyectos. Por eso es que no existen los proyectos. Allí tienen muchos proyectos, ¿sabes? Muchos avances constantemente. ¿Qué es lo bueno y lo rico, ¿sabes? Tienes de conectibilidad. ¿Se dice así? Creo que sí. Hablamos... No. No podemos dejar de hablar del wifi gratuito en la calle. El del wifi gratuito en Starbucks. Del wifi grat... Mira, hasta me equivoco ya. Gratuito del edificio del gobierno. Es increíble. Mira. Miren. Es que estas son las maravillas del capitalismo. Ay, Dios mío. Oye, cuando uno recuerda que tenía que estar toda una madrugada para subir un video a YouTube. Es increíble. Oye, pero... Ya ven. Lo que pasa. Vigilando constantemente que se suba un video. Hay veces que puedo subir dos la misma noche. Pero ya. Ya no pases de dos. Porque la conexión es crítica. Más o menos por la madrugada mejora, pero... En el día, en el día, la conexión constante es de 10 kilobytes por segundo. De 10 kilobytes. Sí, tienes suerte. ¿Sabes? Hay veces que uno está a un kilobytes por segundo. Hay veces que... Y uno se queda así. Puede ser que de suerte no haya nadie en esa zona y te suba a 20, 30 kilobytes. Y ya es demasiado. Un día, yo creo que yo ese día soñé que estaba a 100 kilobytes. Creo que fue por la tarde. Ya ves, yo un día me conecté bien por la mañana que estaba a 4 megas. ¿Sabes? Niño. Y por la madrugada. La madrugada nunca he estado más de 2 megas. Ah, pues yo una vez llegué hasta 10 megas. Mío. Cuando me recargaron del exterior que tenía internet limitado. Yo ahí... Sí. Oye, mi mamá un día la recargaron del exterior y yo... Ella no lo usaba, lo usaba yo. Porque ahora se usa mucho aquí en Cuba el internet limitado por la madrugada. Pero solamente por la madrugada. Y si son recargas del exterior. Y pues uno aprovecha esos momentos para descargar toda serie, película, documentales, casos cerrados. Oye, lo que descargué, mirá, Flux... Todo eso, todo eso. Hay que lograr comida, creo. O es el alcalde en tu vida. ¿Qué más puedo pedir? Esa es otra cosa. Todos los anuncios que te das cuenta. Aquí, en esta parte, no hay tantos como lo hay en Reforma, que ahorita vamos a ir hacia allá. Pero sí, muchísimos, muchísimos son los anuncios que puedes ver de todo tipo. De todo tipo, desde zapatos, desde ropa, desde el dentista. De todo, muchachos. Desde una sex, lo que tú sabes, que no puedo decirlo por YouTube. Y así, es increíble, señores. Mirá, todo esto es una pared. A ver, esto es uno de los edificios que se cayó o que van a hacer una restauración. A ver, suspensión de actividades. Bueno, no, parece que estaban utilizando los hacks. Bueno, la cuestión es que ahora mismo está como en reparación. Miren, todo, todo, todo esto lleno de publicidad. Aquí tenemos a Mappé, Francia. Creo que este es de Francia también. Y este es un rubiecito que lo he visto también. Creo que es el que une las marcas de ropa deportiva. Bueno, no sé. Bueno, la cuestión es que, miren, me... Entonces, todo esto es sorprendente. Es sorprendente realmente. Y a mí, ¿qué te digo? Me encanta. Bueno, les voy enseñando un poco para que ustedes... Este es, si no me equivoco... Es que no te distraes mirando. Bueno, el barrio, ¿no? No se le dice barrio. Si uno camina cantidad, imagínate si hubiera anuncios en las calles. Vamos a ir mirando todos los anuncios, ¿sabes? Porque los anuncios en internet son molestos, pero ahí sí. Para dar una dirección. Por ahí, por el... Al lado del cartel que dice no sé qué cosa. Ay, si aquí cambiaran los carteles, no pudiéramos decir eso. Que muchas veces decimos, no, al lado del cartel que dice patria o muerte. Ahí tú, ahí queda. Espérame, en el cartel ese que está en la Plaza de la Revolución. Exacto. Ahí al lado, espérame. Ahí en la matica. El barrio se le dice colonia. Ahorita vamos a estar hablando de las palabras. Y, pues bueno, la condesa. Hasta donde esté. Y me han comentado como locales. Es como una zona de bastante dinero. Si se dan cuenta, hay muchísimos negocios. Mira aquí, acá. Aquí hay otros más. Y se utiliza mucho que tengan como estas especies como de carpitas en la calle, así. Que a mí, pues, ¿qué te dije? A mí me encanta todo eso. Pues, mira, esto es un lugar donde venden pintura. Entonces, hay muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas por toda la ciudad. Una tienda de pintura. Y mira, otro de los puntos que se pudiera comentar de aquí también, ¿no? Es la facilidad que uno tiene con el mismo, ¿sabes? Con el mismo sueldo tuyo, pues, comprar lo que tú necesitas, ¿sabes? Si quieres, ejemplo. A ver, no te digo que eso tú lo hagas todos los días. Ni todos los fines de semana. Pero sí, se puede a lo mejor hacer con un poco más de frecuencia que es así en Cuba, ¿no? Y es ir a un lugar y, pues, pedirte, qué sé yo, un café o comer. Porque realmente no es tan caro. Yo, claro, cuando uno lo compite en dólares, por lo menos a mi punto de vista, se ve barato. Pero, sí, es como bastante común aquí y la gente lo hace bastante. En plan, dale, vamos a irnos a comer unos taquitos. O unos ochos. O, ¿sabes? Este tipo de cosas. Y a mí, una vez más, me encanta. Ay, sí. Yo quiero tener ese. Miren, miren, este mismo aquí. Ay, qué rico, unos taquitos. Ay, por Dios. Oh, por Dios. ¿Hacen tacos? ¿Venden tacos? Sí, señorita. ¿De qué venden? Tengo campechanas, carne enchilada, bistec, pollo, chuleta. ¿Qué pesones? Qué bonito el acento de ahí de momento. Ah, ok. Que venden. Comen dos. Sí, señorita. Uno de chuleta, ¿ves? Y otro de este de cerdo. Ajá. Ok. Para comer es yo, para llevar... No, para comérmelo aquí. Sí. Aquí. Para que ustedes vean comiendo comida de barco. Ay, amo las señoras que atienden. Sí, me gusta comer en estos lugarcitos. Ay, sí, qué amable. Aunque quiero hacerles un video de comida callejera. Así que, pues nada, ya saben. Ok, aquí están nuestros taquitos. Miren qué ricos. Ahora sí, barrita llena, corazón contento. Y vámonos para el siguiente punto. Mira, y cuando estábamos hablando, hasta de en medio de transporte, están estas bicicletas, que se llaman las bicicletas ecológicas, si no me equivoco, como pueden ver, hay una pila, es a través de la misma tarjeta que les enseñé, o a través de la aplicación, tienes que pagar por un año 521 pesos, pero mira, con la tarjeta coges, pum, desbloqueas y dale, camina. Bueno, yo las bicicletas sí no las voy a coger porque, ay, cogen, no, montarme, porque yo no sé, montar bicicletas, pero, en fin, la gente lo utiliza muchísimo, 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 mira, mira aquí, una muchacha, vieron, te lo dije. Ay, qué lindo es ese. No sé. Miren, una de las cosas que me sorprendió hoy, que fue parte de la adaptación de aquí, son los carteles, como las señalizaciones y esto. Como puedes ver, la que estás alante de ti, pues, reforma auditorio y reforma centro. Ahora, algo que me llamó mucho la atención es que, si se dan cuenta, se parecen muchísimo a las de los Estados Unidos, a las que están en Miami, bueno, en general, ¿no? Pero más a las que ya he visto en redes sociales porque nunca he estado en Estados Unidos. Y me dijeron que es que México le hace las señalizaciones a los Estados Unidos. Entonces, un dato que ni yo sabía. Miren qué bonito se ve aquí, ¿verdad? ¡Ay, me encanta! Bueno, vamos a tocar otros de los puntos y, como pueden ver, estamos aquí caminando hacia reforma. Y creo que uno de los puntos que también más me ha chocado y que, a sienta que a veces alguno de ustedes o no se da cuenta o no ha pasado por una situación similar y es como el cambio de palabras, ¿no? Sobre todo con la palabra coger. Porque, a ver, es que en Cuba, en mi país, la palabra coger es tomar algo, ¿entiendes? Pero aquí coger tiene una connotación totalmente distinta, pues significa tener, pues, intimidad, de tipo cuerpo a cuerpo con otra persona. Entonces, pues claro, en Cuba lo utilizamos muchísimo. Por lo menos yo lo utilizo muchísimo. Entonces, cada vez que voy, tú sabes, a utilizar esa palabra, o se me va o mi mente dice, tienes que cambiar, tienes que cambiar, tienes que buscar otra. Pero bueno, esa es la palabra con la que más problemas he tenido. Pero así, me gustan mucho algunas palabras que utilizan aquí en México. Tú sabes, una de las palabras que me da gracia es culero. No sé quién está culero, como que está feo, ¿no? Es lo que yo entiendo que significa. Pero claro, en Cuba significa como un pañal. Otra palabra que me da gracia, que me gusta mucho, está machín. Como machín, pero machín. Como, no sé, el agua está... Bueno, el agua no. Ay, no sabría cómo utilizarla, pero hasta donde sé, significa que es mucho, ¿no? ¿Qué otra palabra? Ah, una de las que no me gusta, que siento que, aunque me imagino que tengo que acostumbrarme, es mande. Cuando, por ejemplo, te hablan. Aunque es muy normal que te hablen y te digan, mande. Y yo, mande, ¿qué cosa? Porque, sabes, es como mandar, pero no es mandar, es como que, como dígame, ¿no? Y también otra cosa que siento que fuera de Cuba se ha perdido y que en Conocoradas, o sea, en otros países está mucho. Es el tema de que llegas a un lugar y o que alguien en todo momento te dice, hola, ¿cómo estás? Buenas, bendiciones, Dios te bendiga, ¿sabes? Y en Cuba hacemos como más, tal, no sé, pero bajas a un Oxxo, que es como una tiendita que hay muchísimas sucursales en todo México. Por ejemplo, y dices, por ejemplo, lo cubano sería, dame, ta, 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 cosa. Aquí sería, bueno, me pudieras dar un, ta, 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 ta. Y dice, a veces se me va la onda, como dicen aquí, se me va, porque claro, no estoy acostumbrada, pero poco a poco voy aprendiendo y a veces, en algunos comentarios que ustedes me hacen, ¿sabes? A ver, lo que pasa es que el cubano es muy confianzoso. ¿Y a qué me refiero con eso? Que el cubano no te conoce y te habla como si llevara contigo toda la vida. ¿No ves que yo le digo amigo a todo el mundo? Exactamente. Y entonces nosotros, va para alguien por la calle y tú como que siempre lo conoces y hay veces que no dices ni los buenos días ni las buenas tardes, ni le hablas de usted a veces. Y tú tuteas las personas y no debería ser, porque respetuosamente tú no le debes tutear a alguien. ¿Sabes? Tú y yo te tengo que decir, si yo no tengo que conozco, oiga, buenos días, ¿usted cree que me puede decir la hora? ¿Usted cree que, sabe? Algo así. Pero tú no puedes estar con tanta confianza y es algo malo que tenemos y hemos perdido los cubanos. Y es la educación. Esas cosas básicas las hemos perdido. Bueno, con los años se va perdiendo cosas. Pero no, 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 no me gustaría. De que tengo 20 años de cosas arraigadas, que no es que en un mes me vaya a deshacer de ellas. Tampoco es que quiero deshacerme, sino adaptarme, ¿no? Pues a esta nueva realidad que tengo en estos momentos. Y pues, claro, es un poquito complicado, pero bueno, por lo demás, todo bien. Acabo de pasar unas farmacias, señores, que tienen hasta papitas, sabritas, chetos. ¿Cómo es posible eso? Ay, Dios mío, es que te iba a decir. Sí, tengo una farmacia. No, 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 final, final, final. Ay, Eros, cerraron el ángel. Ay, qué tristeza. Vamos a comprar una pastilla. Ay, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Van a restaurarlo? Bueno, esta es reforma, aunque ya ustedes vieron una parte de reforma. Miren ahí, esa agua nunca para, señores. Ay, yo me he sacado el café. Hasta aquí el video del día de hoy. Me encanta que haya bastantes múmenes, tú sabes. A mí me gustó y creo que fue un video entre la adaptación, cómo lo hago ahora y pues cosas que para mí me han resultado nuevas, ¿no? En esta gran ciudad como lo es la Ciudad de México. Así que nada, mi gente, espero que les haya gustado. Recuerda suscribirte, es bien importante para mí, que le prendas a la campanita, que se encuentre el botón de suscribirte, que le des like, que comentes y compartas. Un besito, un grande. Bye. Video terminado. Creo que hemos comentado bastante. Sí, porque hemos parado en cada punto que hemos querido decir algo y lo hemos dicho todo. Es decir que hemos comentado bastante. Por favor, suscríbete como nosotros ya lo hicimos al canal de la compañera, para que la apoyes en su contenido, que es un contenido súper bonito, y la acompañan en el recorrido de iniciar una nueva vida en el país tan bello que es México, por favor. Así que suscríbete y déjale su like en ese video. Y por si nos corriste la intro, te vuelvo a repetir que tenemos un sorteo y puedes participar. Y ve a la inicio para que te enteres cómo es, porque, anjá, no te lo voy a volver a decir. Exactamente. Así que, por favor, te vamos a estar esperando mañana en un próximo video. Así es el video de hoy. Y... ¡Chao, chao, chao!